El que lo atendía en la clínica, perdón, la clínica, en la quinta presidencial. Pero también porque Saavedra contó que su relación con Alberto Fernández empieza en el 2008 como paciente en el hospital Otamendi y que en un momento el entonces ex jefe de gabinete le dice que quería ser su médico personal y cuando asume como presidente lo lleva como titular de la unidad médica presidencial. ¿Por qué era muy importante este testimonio? Porque Fabiola Yáñez cuando declaró contó que Saavedra conocía el moretón que tenía en el ojo derecho ese que la propia Fabiola Yáñez aportó y cuyas imágenes son públicas y conocidas. ¿Qué dijo hoy Federico Saavedra? Federico Saavedra empezó contando que el 26 de junio del 2021 un sábado Fabiola Yáñez lo llama por teléfono y le cuenta que tenía un moretón en el ojo que había sido producto de un golpe involuntario y que ahí él le receta esos famosos glóbulos de árnica y que le dio también una crema para que le baje la inflamación. Esto fue un sábado 26 de junio. Inclusive él aporta los chats que tiene con Fabiola Yáñez sobre esa comunicación, sobre esa conversación. Tres días después... ¿Qué significa un golpe involuntario? No hubo especificaciones. Habló de que fue un golpe involuntario y después lo vuelve a contar y ahora te voy a contar ese contexto que es muy importante. Tres días después vuelve a comunicarse con Fabiola Yáñez para ver cómo iba el tratamiento de esos golpes, de esos glóbulos y de la crema que le habían dado. Y al día siguiente, un miércoles 30 de junio del 2021, por la mañana, Saavedra va a la Quinta de Olivos y desayuna con Alberto Fernández, con Fabiola Yáñez y con otro médico de apellido Alen. Y que ahí le vuelve a referir que había sido el moretón un golpe involuntario accidental en la cama. Y que Saavedra... Le preguntamos qué había pasado, quién, el médico... Saavedra y Alen vuelven a llevar la conversación y que lo que no recuerda Saavedra es quién le dijo que fue un golpe... Pero lo que sí dice en su declaración es que la otra persona no contradijo esta versión del golpe involuntario. Ese día también fue coincidente ese desayuno con que fue el día que estaba acordado comenzar y firmar el consentimiento para el tratamiento de inseminación artificial, que después terminó derivando en el embarazo de Fabiola Yáñez y en el nacimiento de Francisco, el hijo que tiene ahora la expareja. Este otro médico de apellido Alen, que estuvo en esta reunión, dijo Saavedra, va a ser citado a declarar como testigo. El médico no refirió de ningún otro episodio en donde haya tenido que atender a Fabiola Yáñez con algún tipo de moretón. ¿Y por qué estuvo seis horas? Porque empezó a hablar... Primero porque las declaraciones se toman a mano y así como estamos hablando nosotros se va hablando más lentamente hasta que la persona toma nota de la computadora. Y porque habló de toda su historia como médico, contó cómo era el funcionamiento de la unidad médica presidencial, cuántos médicos había, cuántos enfermeros, cómo era el trabajo de los médicos también en Casa Rosada. Este testimonio, ¿cuál es la validez o...? Primero que es válido porque primero... ¿Pero juega para quién? ¿Para la defensa Alberto Fernández? Yo creo que va a ser más importante para la querella de Fabiola Yáñez. ¿Por qué? Primero porque ratifica que atendió el moretón en el ojo. Segundo porque habla de un golpe. Y seguramente la querella de Fabiola Yáñez va a resaltar que en ese momento no habló de que se trató de un golpe intencional por la situación que Fabiola Yáñez estaba viviendo. De hecho, este golpe es contemporáneo con lo que Fabiola Yáñez cuenta que ocurrió en la cama una noche donde cuenta que Alberto Fernández se dio vuelta y le pegó una trompada en el ojo. Probablemente hacia ahí vaya la postura de la querella. Sí, Saavedra sostuvo que no tenía conocimiento de golpes y no tenía conocimientos de algún otro tipo de moretón que haya tenido que asistir a Fabiola Yáñez. El 15 de septiembre tiene como fecha límite el gobierno para presentar el presupuesto 2025. Y Javier Milei hoy en un acto de Vox en la Argentina, La Libertad Avanza, Vox y otras fuerzas de... El Foro Madrid se llama. El Foro de la Libertad, otra vez se realiza acá en la ciudad de Buenos Aires, anticipó que va a ir al Congreso a defender el déficit cero en el presupuesto 2025. Algunos que menosprecian, cuestionan o minimizan algo que no se pudo hacer en 123 años, nosotros lo logramos en el primer mes de gestión. Y es... Y es nuestro compromiso seguir manteniéndolo. Y de hecho, próximamente estaré yendo al Congreso de la Nación Argentina a exponer lo que son las bases del déficit cero para terminar de una vez con todas con este cáncer que es el déficit fiscal, las crisis fiscales y el desastre macroeconómico que ha hundido a la Argentina en la pobreza. Bueno, ahí está Milei ratificando lo que es uno de los pilares del programa económico, que es el déficit cero. Del otro lado, obviamente, ha sido básicamente recorte de gastos, una parte importante fue el sistema previsional, los jubilados, un tercio, el 30% del ajuste, otra ha sido la obra pública, reducción del 90% de la obra pública, otra las transferencias a provincias, y otra pata es la quita de subsidios, recorte de subsidios, que todavía ahí hay tela para cortar y, de hecho, por eso van a seguir los aumentos tarifarios, tanto este año como el próximo. Y después está la licuación de distintos gastos. Insisto, los jubilados ya con la nueva fórmula, la de Milei, no hay más licuación porque ajustan dos meses para atrás, lo que se está discutiendo es si recomponen algo de lo que perdieron. Y sí hay licuación en algunos gastos, ¿no? Salarios públicos y también en el tema universidades. Sí, ayer contábamos la buena noticia que había recibido el gobierno, que era que hoy no se iba a debatir nada en el Senado, no iba a haber sesión en el Senado, porque el Senado quería, de alguna manera, ratificar la media sanción de diputados al aumento del presupuesto universitario. No va a suceder, no sucedió hoy, vamos a ver la semana que viene. Pero la mala noticia es que toda la oposición acordó una sesión especial para el miércoles que viene para insistir en diputados con la movilidad jubilatoria que consagró el Congreso y que vetó Javier Milei. Atención porque requieren los dos tercios de los presentes, es decir, tienen que tener primero quórum para sesionar y después conseguir los dos tercios de los presentes. Y acá estamos mostrando algunos de quienes convocaron a esta sesión y ahí vas a encontrarte con el radicalismo en sus dos vertientes, ahí pusimos a Rodrigo de Loredo, pero también está el sector de Manes convocando, Pichetto, ¿no? Hacemos coalición federal, los bloques de las provincias de Innovación Federal, la coalición cívica. ¿Y el PRO? El PRO ha dicho que supuestamente no va a seguir bancando... Esa es la carta de Milei para frenar a diputados para que no le neutralicen el veto al aumento jubilatorio, que todo el PRO se haga presente y vota en contra. Pero no le alcanza, no le alcanza al gobierno con toda la libertad avanza, los aliados, el PRO... Atención, obviamente Unión por la Patria van a votar con las dos manos para que se mantenga la movilidad jubilatoria que consagró el Congreso y que vetó Milei. Entonces lo que necesita el gobierno es que vaya todo el PRO, además del bloque propio que tiene, no sé, 36, 37 diputados... Que vaya toda la libertad avanza... Y que falten muchos diputados de los gobernadores. De los gobernadores. Que no se dan presente, que no lleguen a la sesión. Exactamente, que no estén. Esto va a ser el miércoles próximo. El miércoles que viene. Guarda, porque si sale mal para los bloques opositores y no consiguen los dos tercios, no lo van a poder volver a hacer en lo que resta del año parlamentario. Con lo cual, si falla, por eso es muy importante lo que va a pasar el miércoles que viene, si falla, ya no van a poder ni siquiera insistir en el Senado porque le quedaría la otra Cámara sin poder volver a debatir sobre este tema. ¿Es universidades también se va a tratar la semana que viene? Ahora, ¿eso en el Senado? Eso en el Senado. Eso depende más de Victoria Villarruel. Veremos si el jueves, como quieren los bloques opositores, se trata en el Senado. Cosa que no se pudo hacer en el día de hoy como ellos tenían previsto. Gracias.